La vivienda va a tener espacio de más, va a sobrar mucho espacio y habrá que pensar en cómo utilizarlo. Vamos a tener que reciclar todo lo que existe y transformarlo. El conseguir espacios públicos, dentro de ella hay una vivienda más colectiva y menos individual. La propia tecnología y la domótica se van a adueñar de los propios habitantes y va a ser como un sistema invasivo de ellos y que no van a poder escapar de ellos. Con la realidad virtual. Va a haber que empezar a pensar maneras de cómo seguir construyendo vivienda en espacios donde ya no haya sitio para más viviendas. Que la gente joven, que es la que tiene el futuro, pueda acceder a esa vivienda y no solo la gente a partir de una determinada edad, como puede ser 50 años. Tendríamos que repensar la manera en la que usamos el agua. La emancipación de sus usos sanitarios. Y ese progreso tecnológico con un regreso en cuanto a sostenibilidad a lo que sería el sistema de cómo vivíamos antes. Cómo adaptarse a lo que ya existe.